Un nuevo video de Bebe Milo ya llego Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Hoy les presentamos Isla de Diamante vs Isla de Obsidiana Bienvenidos a un nuevo... ¿Qué te pasó ahorita? Comió caramelito que no era del todo bueno ¿Pero qué le pasó a tu mano hasta abajo de la tierra? No sé qué estoy presente ¡Hola! ¡Estás engordando! ¡No tengo ni la menor idea de lo que está pasando compañero! ¿Pero qué? ¡Yo te mato antes de que dejes cría! ¡Vete, vete! ¡Hola! ¿Qué era? ¿Qué era eso? Ese no era Vita, es un impostor Bienvenidos a un nuevo video de Isla vs Isla ¿De Sweet Isla? Sí, ya estamos en Isla de Diamante vs Isla de Obsidiana Porque todos me pedían Isla de Diamante y Obsidiana Así que aquí lo hice Y recuerden que tenemos que hacer el reto de 30.000 likes Para seguir subiendo esta serie de Isla vs Isla Porque si no, no la voy a subir nunca más ¿Sabes? No digas esas cosas No digas esas cositas Así que quiero que todos los bebesitos apoyen este video Con su like ahí abajo Y recuerden que pueden hacer un reto Que es por ejemplo Dar un like con la uña del dedo del pie gordo ¿Qué? La uña del dedo gordo del pie ¿Pero cómo quieres que haga eso? Y en 3 segundos 3 2 1 0 Los que no pudieron hacer el reto Dejen igual el like Y digan Yo no puedo hacer el reto Pero soy un bebecito de corazón Porque mi dedo gordito estaba muy lejos Para dar el like Un bebecito de corazón Sí Segundo es la votación de Isla de Diamante y Isla de Obsidiana Vamos a ver quién da sus votaciones A ver quién le vota Isla de Diamante Isla de Obsidiana Vamos a ver quién le vota Isla de Diamante y Isla de Obsidiana ¿Sí? Vamos a ver quién le vota Isla de Diamante y Isla de Obsidiana Sí Y por último está la invitación para ser parte de esta familia de bebecitos Que somos más de 740.000 y casi 750.000 Así que imagínense que somos un montonazo Y vamos a llegar al millón Dentro de muy poco Así que bueno, espero que todos me apoyen Y en esta recta final a llegar al millón Así que quiero todo su apoyo Díganle a sus compañeros de la escuela Díganle a sus amigos Díganle a sus primos A sus tías A su abuela Todos que se suscriban Y seamos mucho más grandes de lo que somos ahora Bueno, empezamos Oye, bebé Milo ¿Qué? Di pastel Pastel Hola ¿Qué haces niño rata? ¿Por qué me matas? ¡Ah! Tanto Hola Aquí me toca Aquí me toca Aquí me toca ¿Qué? ¿Tierra? ¿Qué es la de tierra? Con el nombre de Isla de Obsidiana ¿Qué tonto que es? Yo tengo Isla de Tierra también pero de diamante Madre mía compañero Que eres tonto, ¿eh? Bueno, espera que me pongo en Game of the Zero Game of the Zero Game of the Zero Mira, yo tengo una isla de diamantes Tonto Tengo mil millones de diamantes No, no me rompas eso No me rompas eso, por favor Que tiene diamantes infinitos No vale Tengo ¡Ahí el piso, ahí el piso! Me ha matado Tengo diamantes infinitos Ahí te lo saqué ¡Gracias, bebé, Kilo! Ahora que no pienso ¿Cómo vas a matar a mi A mi señor de obsidiado? ¡Hola! No, esto no Siempre vienen estas porquerías No me gustan No, 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 no Ah, es verdad tú Ahora que no pienso Te camuflas con tu isla Ah, es verdad Me puedo camuflar Tranquila, amé Sí, le paso, eres tonto Eso es verdad también ¿Qué dices, niño ratón? A ver, esto ¡No, no, no! ¿Qué haces a este Bob? ¿Qué le pasa a este Bob tonto? ¿Qué le pasa a este Bob? ¿Vas a hacer porro? No, 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 no Toma No soy un niño ratón Toma Toma A ver, no lo quiero tirar ¿Qué le estás pegando? ¿Qué? ¡Ulo! ¿Pero esto? ¡Ulo, ulo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ulo, no! ¿Esto es invisible? Sí ¡Tramposo, no te debilitas! ¡Ulo, no, 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 no! ¡Sí, no, no, no! ¿Por qué has unido a mí? ¡Está invisible! Pero yo no te iba a hacer nada, tramposo Sí Querías hacer una maldad ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡No! ¡Sácame esta cosa! ¡No! Hasta que no te muera no te lo puedo sacar ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Hola! ¡Una fuente! ¡A ver! ¡Hola! ¡Más diamantes! ¡Hola! ¡Una fuente! ¡A ver que te toca... ¡No! ¡Slimes! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡No paran de romper! ¡Ca! ¡Ca! ¡Hola! ¡Hola! ¿Viste que ya aprendí a nadar? ¿Es verdad? ¿Y no se te ha olvidado todavía? ¡Hola, hola! ¡Hola, no! ¿Cómo es una verdad? ¿A ver por qué? Sí, porque eres un tonto ¡No, no, no! ¡Tú eres el tonto! ¡Hola! ¿Y eso? ¡Hola! ¿Qué es eso, Pepe Milo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira todo lo que tengo! ¡No lo hagas! A ver esto... ¡Ahora! ¡Por favor, no lo hagas, Pepe Milo! Cosas que no me interesan ¡A ver esto! ¡No, no, no! ¿Y ese ruido qué es? ¿Qué tienes? ¿Una sierra? ¡No! ¡Ahora hay un perrito que está ladrando mucho aquí! ¡Tengo una! ¡Abre! ¡A ver esto! ¿Qué? ¿A ver? ¿Qué me da esto? ¿Qué da eso? ¡Dime! ¡No puedo pasar! ¡Y dime, dime, dime si te quieres... ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Más diamantes! ¿Pero qué es esto? ¿Es la isla de los diamantes? ¡No, no, no! ¡Dime, dime, dime si te quieres saltar conmigo! ¡Voy a sacar madera! ¡Maldito, te tengo uno! ¡Ah, regalito! ¿Qué regalito? ¡Nada! ¡Hola! ¡Yo tengo muchos diamantes! ¿Qué hiciste, tonto? ¿Por qué me dejaste eso ahí? ¿Qué te pasa? ¡Ah, regalitos! ¡No vale ser trampa, tramposo! ¡No es trampa! ¡Te quería dejar experiencia! ¡Yo te voy a dejar experiencia! ¡No! ¡No! ¿Qué te ha pasado? ¡Cayó un meteorito arriba de mi cabeza! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pero qué le pasa a esto! ¡No, no, no, no! ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Fuera, metí! ¡Fuera, metí! ¡Fuera, metí! ¡Fuera, metí! ¡Fuera, metí! ¡A ver, tengo que matar a estos! ¿Qué es esa cosita? ¡Hola, Dios! ¿Tú qué es? ¡Hola, perdió a Ineo! ¡Maldito, compañero! ¡Hola, perdió a Ineo! ¡Hola, perdió a Ineo! ¡Lo que tenemos por aquí no es normal! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Tu tontería! ¡A ver, tengo que sacar este y este! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, mira! ¡Tengo un salto súper mega... ¡Hiper alto! ¡Hiper mega! ¡Hiper mega tonto como tú! ¡No puedo subir a donde yo quiera porque soy un super salta... ¡Hiper mega tonto! ¡Hola, deja de ponerme esa cosa, tonto! ¡Ponerte qué, si estoy en mi isla! ¡Le pusiste otro! ¡¿Qué es eso que me pegué?! ¡Me pegué porque me pegué! ¡Pero ponerte qué, si estoy en mi isla, mírame! ¡Este rata me pegó! ¡Hola, eres tú, el rata! ¡No, no, no! ¡Necesito! ¡Hola, serpiente! ¿Qué le puse? ¿Puedo llegar hasta aquí? ¡No, no puedo! ¡Viene a pesar de serpiente que me ha roto toda la vida! ¡Hola! ¡Este rata me ha tirado muy lejos! ¡Te ha rompido toda la cara! ¡Sí, sí, sí! Escucha, tienes que craftear ya porque ya se está pasando los minutos, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Tengo que sacar! ¡Hola, tengo que seguir matando a estos bichos! ¡Bichos, bichos, toma! ¡No hay mal, no! ¡Hola! ¡Yo tengo madera ya, sí! ¡Tengo madera, bien! ¿Puedo hacer esto así? ¿Sabes qué tienes? ¡Tatería infinita! ¡Tengo todo lo que quieren hace de mí! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hola, hola! ¿Qué pasó ahí? No sé, se crashó el juego, ¿no? No sé, parece que sí. ¡Pero lo que sé es que ya está listo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ya estoy listísima, compañero! ¡Que no, que no estás listo todavía, tonto! ¡Que te voy a romper la vida! ¿Qué dices? ¡Hola, hola, hola! ¡Ah, sí! Yo ya estoy listo también, pero ya pasó los minutos, pero estaba haciendo tiempo. ¡Ah! ¡Tonto! ¡Qué tonto, tramposo! ¡Tú no soy tramposo! ¿Qué dices? ¿Qué dices ese siempre? ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No metimos ya! ¿Dónde vas a tú? ¡¿A dónde vas con eso?! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¡No se empuje, se empuje! ¡Que no se empuje! ¿Qué dices? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dame mi espada! ¡¿Qué haces tanto?! ¡La tengo ya! ¡No, no te voy a dar! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muera, muera, 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 muera! ¡No, no, no! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Vete de aquí! ¡Muera, tonto! ¡Muera, tonto! ¡Hola! ¡No vaya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hiciste algo que me hizo que te pierda la noción. ¡Tu espada está en el vacío! ¡Me tiraste la espada, tramposo! ¡Sí! ¡Core, corre, corre! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Maldito esqueleto! ¡Cueva allá! Tengo que romper las cosas de arriba ¿Qué haces ahí? Estas cositas ¿Qué haces? ¿Cómo te caes? ¿Cómo haces eso? Toma esto ¿Qué haces? Voy a tirar aquí Toma ya Toma Creo que soy inmortal para ti ahora mismo No vale eso, tramposo ¿No vale qué? Vale todo Que no, sale aquí vos chiquitito Ahora te voy a matar a tu bicho Que no tengo ni siquiera bloques A tu maldito diamante ¿A dónde estás? ¡Hola! ¡Soy lo que tonto! ¿Qué vas a matar a quien? ¿Qué te piensas? ¿Dónde estabas? ¿Quién te piensas que vas a matar, tonto? No te había visto ¿Dónde estabas esperando? No me viste, pero... Pero... Eres un tonto Por eso no me viste ¿A ver esto? ¡Cállate! No me hagas enunciarme Voy a utilizar esto Bien Posición de fuerza Perfecto, perfecto Y ahora te voy a... A destruir la vida Es que no tengo bloques Luqui, Luqui Luqui, Luqui, Luqui ¡Hola! Muy bien Muy bien No, no, no Me tengo que sacar Velocidad Esto, perfecto Manzana, más manzana Se está por aquí ¡Hola! ¡No! ¡Hola! ¿Qué pasó? Fue demasiada velocidad Te vi pasar volando Fue demasiada, demasiada velocidad No, no, no No seas tramposo, Vita ¿No tienes un tramposo? No lo hagas, Vita ¡Hola! No sé qué hacer A ver A ver si no me muero A ver, ¿qué hago? A ver ¿Qué lo que voy a hacer con esto? ¡Hola! Mira cómo corro Ya se me ha acabado el efecto Voy a hacer esto así A ver, mira, ¿dónde estás? Aquí ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde? En tu isla ¿Qué? ¡Ja! Tonto ¡Hola! ¿Cómo es que en mi isla? Claro, porque no puedo sacar las cosas Prefiero morirme ¿Qué haces en mi isla? ¡Trempece! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, sí, tonto! ¿Tienes algo para tirarme? ¡No! ¡Ajá! ¡Estás haciendo trampa! ¡Tramposo, deja de usar macros! ¿Qué macros? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo estás usando macros tramposo? ¡No digas tonterías! ¡Eso no existe! ¡Qué tramposo que eres! Estabas poniendo muchos bloques Al mismo tiempo tramposo ¡Hala! ¿Ya estás acostumbrado a usar eso? Hacer trampa ¿Qué estás exagerando? ¡Mira la mozada que me como de pronto de tu cara! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Pégame ahora! ¡Pégame! ¡Oh, no! Si tú haces trampa Eso hace que Yo pueda hacer trampa, ¿no? ¡No! 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 Pones bloques en tu isla ¡No! Para ir más rápido Yo no entiendo ya A veces va a estar todo por aquí Ya no entiendo la trampa que haces tú ¿Vieron, chicos? Hacen mucha trampa todo el tiempo ¡Eso es mentira! ¡No lo exageres! ¡Uso bloques! ¡Loma! ¡Ulú! ¡Pongo yo! ¡Muerte! No puedes hacer nada Puso bloques aquí Para venir saltando así Y no tener que hacer todo el recorrido Este tramposo ¡No, no, 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 no! ¿Sabes que eres muy tramposo, Vita? ¿Cómo tú? ¡No te voy a exagerar las cosas! Y yo no te voy a matar A tu bicho Y voy a ganar la partida ¿Pero por qué vas a matar a mi bicho? ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Eh? Porque tú eres un tontillo Y si no defiendes al tuyo Se va a morir tan antes, tonto ¡Ja, ja! ¡No, porque tengo una super espada! ¡Toma, toma, toma! ¡Ulú, olú! ¡Las excepciones! ¡Las excepciones! ¡Ulú! ¡No! Me he matado yo solo Pero aquí no tienes que hacer hoy ¡Toma, tonto! No lo mataste todavía Y yo voy a matar al tuyo ¡No, no, no lo vas a hacer! ¡Muere, muere, muere! ¡No, no! ¡No se muere más esta cosa! ¡Es muy duro! ¡No, no, 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 no! ¡Ulú! ¡Es muy duro! ¡Ven para aquí, canto! ¡No, no, 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 no! ¡Vente! ¡Vente aquí! ¡Que no! ¡Que no me voy a ir! ¡Que no me muero! ¡Que no me muero! ¡Que no me muero! ¡Que no me muero! ¡Toma, idiota! ¿No se puede meter adentro? Esa es la peor de las trampas Si tú haces trampa yo hago trampa, idiota Esa no es la peor de las trampas Aprende que si tú haces trampa yo puedo hacer trampa ¿Entiendes? ¡Hola! Toma, te he ganado por tramposo Es un tonto, ¿sabes? Haces mucha trampa, Vita No lo hagas, Vita No vuelvas a hacerlo ¡No lo hagas! Ya no lo hagas, Vita Por favor, no lo hagas ¿Qué pasó? Se rompió ¿Qué pasó? Eres un tramposo, Vita ¿Quién es un tramposo? Ustedes Ustedes pongan Pongan like Si Vita es un tramposo Y me hace hacer trampa Porque si no, no puedo ganarle Si no hago trampa, no le puedo ganar ¡Ha destruido todo el spawn! ¡No se me escuche! ¡Hola, hola! Y Vita hace trampa Entonces yo tengo que hacer trampa Y quedo como un tramposo Pero el tramposo es él Que me obliga a hacer trampa Así que bueno Espero que les haya gustado Este nuevo videito De irle a ver sus silas De diametri Si tiene la obsidiana Estaba súper dura No la podía matar Así que bueno Espero que les haya gustado Y recuerda suscribirte Y dejar un like Para ser parte de esta Familia de amigos Quiero que seamos siempre Grandes amigos Ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Y si estás comiendo tierra Tata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!